Vamos a ver, David. Para empezar, límite es en el infinito. Vamos a ver. Vamos a ver. Límite cuando x tiende a infinito de x. Entonces esta tabla es como decir, hago una tabla, digo, cuando x vale 1, bien, x tiende a infinito, ¿vale? ¿Qué le pasa si x tiende a infinito? ¿Qué va a hacer infinito? ¿Que infinito se seca? ¿Infinito se seca? Estoy lento hoy. ¿Qué? No, no, se nota. ¿Qué pasa si x tiende a infinito? ¡Oye! Vale. Pues si x tiende a infinito, si la fusión es x, pues todo va a ir al mismo. Bueno, esto también tiende a infinito. ¿Vale? Entonces voy a hacer los primeros límites del polinomio fácil. No voy a poner límite cuando x tiende a infinito, solo voy a poner x tiende a infinito. x tiende a infinito, x tiende a infinito, x tiende a infinito. Hay un paper que dice que la música afecta a las neuronas. Eso que se lo cuenten a los canis. Sí. Hay dos tipos de música que afectan más. Espera, hay que lo adivino. El reggaetón y el metal. No, el metal está bien. Vaya. El reggaetón es especialmente la misma. Y el otro, ya se vive. ¡Jajajaja! 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 ¿Vale? x, menos x, x cuadrado, menos x cuadrado. ¿Debería con otra vez? Tú estudiátelo. Eh, si x tiende a infinito menos x, habría... ¿Qué es el que dice? No, esto no tiene que verlo. ¿Qué es el buen que está más potente? ¿Estamos con él? Divo. Divo. Divo, es Diva. Divo. Es Diva, eh. ¡Vamos a ver! Divo. Diva. Isabel, esto lo has dado. ¿Cómo has tomado esto? ¿Dónde está por aquí? ¿Límite con el x tiende a infinito de x? Infinito. Dímite, con el x tiende a infinito de menos x. Menos x. Infinito, eso es lo que te iba diciendo, ya me parecía raro. De x cuadrado. Infinito. Más infinito todavía. De menos x cuadrado. Infinito. No, no. Infinito al cuadrado de infinito. Con un menos que tienes fuera, no se contaría ya, no sé, un número negativo al cuadrado da... ¡No, el menos está fuera! ¡FUERA! Solo diste en el primero de eso. Infinito al cubo, infinito. Infinito al cubo con un menos delante, menos infinito. Enseguida a la cuarta, esto. Ahora, este es más gracioso. Este es menos infinito. ¿Esto qué es? Más infinito. No vale probar. ¿Esto qué es? Este es más infinito otra vez. ¿Y este? Menos infinito. ¡Olé! ¡Olé! ¿Y este? Espera, sí, menos. ¿Esto qué es? ¿Y ahí más otra vez? ¿Y este? ¿Qué? ¿Esto qué es? ¿Por qué? ¿Y va a ser la cuarta? ¿Y va a ser la cuarta? ¿En menos infinito si es la cuarta? ¿Por qué tienen menos delante? ¿Meno infinito al cuadrado no es infinito? ¿El número delante no es infinito? ¿No, le puedo poner el de... ¿Esto? ¿Esto? ¿Esto es igual a...? A momento imagínate, está el número por sí mismo y después le pones el signo negativo. Ah, bueno, ya abrí yo. Ah, sí. 2 al cuadrado es cuadro, el número delante, esto también es cuadro, el número delante. Venga, esto, eso sería positivo. Menos infinito al cubo es menos infinito. Menos infinito al cubo es menos infinito, ese sería positivo, creo, y ese negativo otra vez. Bueno, yo lo he hecho muy paso a paso. Segunda cosa con los polinomios. Si yo tengo este polinomio, ¿vale? 81, por favor. ¿Cómo lo habéis visto en clase? Me da igual. Así. El único que me importa es el 3, ¿verdad? Pues es mayor. El único que me importa es este. Los demás los puedo... ¿Por qué? El que tiene más... Porque yo creo que es más rápido. Si no tiene el mismo radical, ¿no? O sea... Los demás hay que ser más lento. Entonces, vas a restar, pero vas a restar menos. El otro va a... Venga, ahora...